Hola, bienvenidos todas a este nuevo video. Hoy traigo un moñito de bebé para San Valentín, yo espero que les guste. Y bueno, de materiales vamos a utilizar dos cositas que ya teníamos en casa y lo primero de esto va a ser una de estas diademitas. Vas a hacer unos corazoncitos en fomio escarchado y estas florecitas debes tener porque yo ya las enseñé en un tutorial y espero hayas hecho las tuyas. Cinta, encaje, un briquet, unas tijeras y mucho silicón caliente. Vamos a comenzar. Esta es mi balaca y voy a tomar el encaje y voy a empezar como a forrarla. Si tú le quieres dar vuelticas, como empezar a enrollarla, la puedes enrollar y si no, pues puedes hacerlo de la manera en la que yo te estoy mostrando ahí en el video. Disculpen mis uñas, no piensen que es sucio, sino que ustedes saben que yo tengo un bebé y he estado pintando mucho estos días con él y por eso mis uñas están llenas de pintura. Perdónenme por favor por eso. Ahora voy a cortar el extremo y lo voy a asegurar. Voy a asegurar mi encaje muy bien por la parte de adentro, tú puedes ponerle encaje, eso es opcional o si no, pues lo que tú quieras poner. Si quieres poner cinta raso o cinta falla lo puedes hacer, de todas las maneras se ve bonito. Esta es la manera más sencilla de forrar nuestra balaca y así es como queda. Si tú quieres también la puedes enrollar y más adelante te enseñaré cómo trenzarlas para que se vean mucho más bonitas. Pero esta como es una idea sencillita y un poco de afán porque ya estamos cerca del 14 de febrero, por eso la forro así. Aquí están mis corazoncitos de foamy recortados en diferentes tamaños. Si tú lo quieres hacer en fieltro también lo puedes hacer en fieltro o si tienes los botones en forma de corazón pues también lo puedes hacer. Pero esta es una manera muy económica y además se ve muy muy bonita. Es otra manera como de hacer moñitos y darle un toque muy muy bonito al cabello de nuestras nenas, al peinadito. Entonces esta idea me pareció preciosa. Yo voy a ir poniendo un corazoncito encima del otro, si ustedes lo quieren poner derechito o si lo quieren poner de ladito, como ustedes lo quieran poner. De todas las maneras se va a ver súper lindo porque el contraste del encaje con este brillantito se ve precioso. Yo no soy muy amante de lo brillante pero en esta ocasión ese detalle del brillo, del glitter me parece muy muy bonito. Así es como se va viendo. Y ahora voy a tomar mi lazo, este lazo tiene 18 centímetros de largo y es un lacito de más o menos 4 centímetros de ancho, es cinta falla. Y voy a hacer un moñito con él o un lacito, como ustedes lo quieran hacer, lo pueden hacer con puntas o sin puntas. Yo decidí a la final que lo iba a hacer sin puntas. Hice un arito y lo partí a la mitad y empecé a coser con mi agujita y hilo a la mitad para luego tirar del hilo y que esto se hiciera chiquito chiquito como haciéndole una cinturita. Y ahí tenemos nuestro lacito. Si tú eres mamá y quieres empezar a hacer los lacitos de tu bebé, puedes ir comprando de a poquitos de a cinta. Yo te recomiendo que reutilices o que utilices toda la cinta que te va quedando. Trata de economizar y de medir muy bien tus cintitas para que te vayan quedando como retacitos que te pueden ser útiles más adelante para decorar otra creación. Así es como nos queda el lacito y el hilo del centro no se preocupen porque ese hilo siempre lo tapamos o con otra cinta o con alguna piedrita o algún avalorio. Y lo que yo voy a hacer en este caso es poner una de esas florecitas que en otro video, si aún no lo has visto, te lo voy a dejar en la cajita de información para que puedas verlo y sepas cómo hacer estas florecitas que son súper fáciles. Y bueno, yo espero que este video les haya gustado muchísimo. Les envío un besito gigante. Espero que este San Valentín esté lleno de mucho, mucho amor. Yo soy Citlaly y nos vemos en un próximo jueves de moñito. Y antes, si tengo algún otro video. Un abrazo gigante para todos. Adiós. No olviden suscribirse. Adiós. Adiós.